Hola, ¿qué tal? Darles la bienvenida en un vídeo más. Recordaros que mi nombre es Tania y hoy voy a hacer un vídeo de, bueno, lo que he ido descubriendo, pues a lo largo del 2016. He descubierto muchas cosas. Que si ha descubierto cosas, el vídeo va a durar tres horas o tenemos hoy y mañana. Porque yo creo que te has quedado con las perfumerías enteras, chiquillas. ¡Qué agonía! Era un poquillo exagerada, ¿no? Un poquito, ¿no? Digo yo. La verdad es que... sí. He cogido para esta vida, para siete vidas más. Creo que en siete vidas más no gastaría lo que tengo hasta ahora de maquillaje, la verdad. Esto es una adición. Soy una friki, lo reconozco. Pues eso, por lo que yo digo. Que te has quedado sola comprando por online, por todas las perfumerías físicas. Vamos, que eres la única yo tuve que creo que tiene más maquillaje en la historia. Y lo que te queda todavía, guapa. Pues eso, ya sabéis de qué va el vídeo. ¿Qué cositas he ido descubriendo en este año 2016? Pero bueno, voy a poner las que me gustan a mí o las que voy a destacar como algo muy novedoso. Y que recomendaría a todas esas personas que me estáis viendo. Esa manita hacia arriba y esa suscripción porque ya sabéis que es totalmente gratis. Abajo en la cajita de información el link del vídeo de ese sorteo internacional que aún está abierto. Bueno, como siempre, es probable de que este vídeo, sin pretender que sea largo, va a ser un poquito largo, ¿eh? Entonces, si destaco más cositas derivadas de la cosmética que me ha gustado y que he descubierto este año, posiblemente aquí mi compi tenga razón y el vídeo dure 3 horas o como nos da hoy para mañana. Entonces voy a destacar simplemente las cositas de maquillaje que sé que nos gusta bastante. Y lo primero, lo primero de todo, para condicionar nuestro rostro, para prepararlo, yo tengo muchos primers, ya lo sabéis. ¿Quién no tiene primer si te maquillas, verdad? Pero es que yo me quedo con esto. Yo para mí esto, sin ser un primer, lo he sacado en todos mis vídeos anteriores de favoritos. Me sigo quedando con el After 6. No tiene nada de alcohol. Hace que el maquillaje se te pegue bien, te dure, te aguante, te hidrata la piel. A mí me dura muchas horas. Yo me tengo que quedar con esto. Para los ojos, bueno, para los ojos destacaría varios, ¿no? Pero yo creo que va a ganar por locos, porque yo creo que a todo el mundo le va bien, porque te ayuda a fijar esas sombras, que te aguante muchísimas horas. Más de 8 horas maquillada, bueno, ¿quién va a estar 24 horas maquillada, no? Es complicado. Yo voy a destacar también este, que es de Essence, este de aquí. Que creo que son 2 euros y pico y dura bastante, bastante. Entonces, voy a destacar este como primer para los ojos. Como máscara de pestañas, yo me quedaría con estas tres. Tengo una última que cogí en esto del 50% de oferta del Carrefour, ya sabéis, ¿no? Empezó el 26 al 31 de este mes, de diciembre. Pues ya, bueno, del mes pasado, diciembre, empezó, digamos, esa oferta y entonces yo me cogí una última de Rimmel. No la he probado todavía, no la he abierto, con lo cual me voy a ir a lo más fijo, ¿no? A lo más seguro. Yo me quedaría con estas tres. Esta viene siendo de W7. Esta que sería la Sensacional de Maybelline. Y luego también esta que es la Massive Volumen de Deli Plus. Esto es una bomba y en el de Mercadona la tenéis todavía, ¿eh? Yo fui los otros días y la vi. Voy a destacar, me voy a quedar con estas tres máscaras de pestañas que... La descubrí, pues, junto con el maquillaje, junto con YouTube, junto con muchísimas cosas más. Y para las cejas, os recomiendo, encarecidamente, de Maybelline, el Brow Drama. Esta pomada carillon, o car... ¿cómo se diría? Crayon, perdón. Crayon. Ay, Dios mío, qué tonta. Pues si no sabes ni hablar, hija. Te vas a poner delante de la cámara a decirle a estas criaturas lo que tienen que darse, ¿eh? Vamos, crayón, carrion, carrion. Te ha faltado decir, crayón, bonita. Vamos a ir ahora por las bases de maquillaje. De las bases de maquillaje, en primer lugar, tengo esta de Maybelline, que es la Satin Fluido. Es en el tono 21 nude. Quizás, quizás me quede un poquito más clara. Pero bueno, para el invierno, a veces la combino, ¿no? Luego ya sabéis que yo me lo matifico con esos polvos bronzer que tanto me gustan. Luego, por ejemplo, voy a destacar esta de la casa Reblon, que esta es la de Photo Ready. Ya sabéis, es esta que también mostré en un vídeo anterior de compritas. Esta es en el tono 010 caramelo. Y ya por último, que también lo adquirí en ese 50% de rebaja de Carrefour, me cogí esta porque la había oído bastante en la red. Esta de L'Oreal, de la infalible 24 horas. El tono 22. Creo que me la cogí un pelín más clarita de mi tono. Pero bueno, en fin, ya sabéis cómo lo hago. Con los polvos lo arreglo. Para aplicar la base de maquillaje, he descubierto esta preciosidad. Esta brocha mofeta. Esta es en concreto la Better. Esta la cogí también en Carrefour. No estaba al 50%. De hecho, esta la cogí muchísimo antes. Y me he dado la base con esta brocha, ¿no? Creo que es súper, súper acertada a la hora de difuminar el producto. De que no te deje ningún tipo de grumito, ¿no? De que te deja, la base te la dejas muy bien, muy bien dada. Con lo cual, creo que también aprovechas bastante base. Porque al aplicar poquito con esto, ¿verdad? Pues es como que cubre bastante, ¿no? Entonces no necesariamente tenemos que utilizar, no sé, otro tipo de brochas. O quizás la esponjita. Pero bueno, eso ya sabéis que es sobre gusto. Pero bueno, yo debía destacar esta brocha. Que creo que merece también bastante la pena para darnos la base de maquillaje. Como corrector de ojeras, no me lo he traído. Pensaba que lo tenía aquí, pero no lo he traído. Pero voy a hablar de ello. Yo para mí también, yo destacaría mucho la de Maybelline, ¿no? Ya sabéis, ¿no? La Fade Me de Maybelline o incluso la del borrador, ¿verdad? Pero yo tenía hace tiempo que cogí en primor de la casa Mua, cogí un corrector de ojeras. Lo metí ahí en el cajón y digamos que le di preferencia a estos otros correctores de Maybelline, ¿vale? Pero los otros días, curiosamente, me lo encontré, le di esa oportunidad y me quedé fascinada, fascinada. Yo ya que tengo una edad, no tengo 30 ni 20 años, bueno, pues conseguí un acabado muy suave, muy bonito, muy luminoso. Sin que se me marcara ningún tipo de surquito, ni de grieta, ni nada por el estilo. De hecho, es la que llevo aplicada hoy. Bueno, creo que el tono viene siendo, creo que sería el mismo, no me hagáis mucho caso. Pero yo en aquel entonces, cuando empecé por el maquillaje, yo realmente no tenía ni idea. Simplemente de oída, de lo que yo tenía entendido, fui agarrando de aquí, de allí y cogí ese, ¿no? Cogí el de Mua. Así que si tenéis ocasión, para lo baratito que está, probadlo porque seguro, seguro os va a encantar. Y otra cosa que he descubierto que me viene encantando muchísimo es de la casa del Iplus, estos polvos traslúcidos. Impresionante. Esto te deja un acabado junto con, bueno, el corrector que os deis, ¿no? Esto es súper finito, finito. Me encanta, de verdad. Y lo tenéis en del Iplus. No, no tenéis que complicaros mucho. Vamos a ir ahora por los coloretes. Bueno, 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 yo destaco los de Milani. Sí, yo me quedaría con los de Milani. Este, más concretamente, ya también me lo conocéis. Es el 09, también tengo el Dolce Pink. Pero bueno, es que esto es, lo tengo también aplicado en este momento. Creo que este tipo de rubor te va a ir con cualquier tonalidad de ojos que te dé. Sí. Voy a hablar, por ejemplo, también de este. Este sería de Sleek. Muy bueno. No lo puedo abrir porque es que tiene una mala leche en el packaging que me voy a dejar la uña pegada en la cajita. Este vendría siendo Rose Gold 926, que supuestamente es el clon de Organs de Nars. Estos son también de lobo, bueno, ya sabéis, muy económicos, ¿no? Lo podéis encontrar tanto en Primor como en Maquillalia. Y de gama alta, de gama alta me voy a quedar con los de Nars, porque este, por ejemplo, es de Nars. Y este también es una auténtica barbaridad. No sé si podréis apreciar que tiene como unos pequeñitos destellitos apenas imperceptibles que quedan muy sutil en tu maquillaje. Y ese sería el Deep Troa. Cuando mi hijo me dijo lo que significaba el nombre del colorete, me pensé que esto era una broma. Sí. Deep Troa. ¿Sabéis lo que significa? Buscarlo. Y probablemente, si no lo diga yo, me lo preguntéis. Me digáis, Tania, ¿qué pintalabios llevas puesto? Mira, he descubierto también de la casa Kiko este tipo de perfiladores. Este sería, más concretamente, el 303. Es impresionante de bonito. Súper cremoso. Tiene, fijaros, me he perfilado los labios. Y también me los he rellenado. Y prácticamente el color que veis es el color tal cual de este perfilador. Creo que costó unos 5 euros o quizás un poquito más. No me hagáis tampoco mucho caso. Y luego lo he rematado con uno de los labiales. Ay, que me encantan, me encantan muchísimo, que son estos de Maybelline. Este, más concretamente, es el 220, que este entra también en el sorteo internacional, ¿eh? Yo me cogí uno para mí y otro para ustedes. Luego lo que he cogido es que he rellenado un poquito. Y entonces he igualado más o menos el mismo tono. Y me ha dado este efecto de labios que estoy súper encantadísima. No sé qué opinarían ustedes. Pero creo que viene muy acertado con el maquillaje de ojos que llevo. Como iluminador para el rostro. Este de Make Revolution. Este. ¿Sabéis que cuesta mucho colocarlo, verdad? Sí. Cuesta bastante. Yo ando detrás de uno de estos porque me gustaría hacer un regalito. Pero es precioso. Ya sabéis, ese es el tono. ¿Este cuál sería? Este es el tono Golden Light. Porque creo que de estos hay dos más. Y ahora han sacado también rubores que también vienen imitando a órgans de Nars. También descubrí de perfilador de ojo. Descubrí el de Bourjois. Que lo tenía en efecto en efecto. Es esto, por favor. Es esto. Que yo te diga, bonita. Delante de una cámara diciéndole a estas criaturas lo que tiene que cogerse. Y no sabes ni hablar. Guapa. Una cosita que no he traído, pero que tengo que destacar. Descubrí de perfilador de ojos. Súper negro, cremoso. Y que dura bastante. De la casa Bourjois. Que luego, bueno, es el lapicito. Y al final tiene una especie de pincelito para que te hagas el efecto más ahumado. O la colita de gato, etc. Y como delineador. Aparte de ese de SMK de Waterproof. Me lo tenéis que haber visto en otros vídeos. También destacaría, porque me ha encantado. Porque me asombra. Me parece súper económico. El de Primaz. 2,50. Hoy voy a hablaros de las sombritas de ojos. Las sombritas individuales que a mí me han chiflado. Y que siempre que voy cojo una. Porque evidentemente la tengo que tener en mi colección. Va a ser en primer lugar las de H&M. Ya sabéis que yo las tengo aquí puestas en estas paletitas de Nabla. Fijaros que, para que os hagáis una idea. La medida de las sombritas de H&M vendrían siendo igual que las sombritas de Nabla. También descubrí, descubrí también esta sombrita de Kiko. Esta, que también la cogí para Navidad. De hecho, una de estas noches, no sé si fue Nochebuena o la comida de Navidad. No lo sé. Pero me puse una de estas sombritas. Tienen un graficmento. Es súper, súper precioso. Bonito, bonito, bonito. También descubrí que me llamó mucho la atención estas de Meque Revolución. Perdón, Meque Obsception. Que también vienen siendo un derivado de Meque Revolución. Porque también en inglés, ya sabéis. Esta viene así. Entonces, esta yo le doy aquí para que vosotros lo veáis. Y ya simplemente tendría que coger también su paleta que la trae y tendría que colocarla con detrás su numerito, su nombre, por si quisiéramos más tarde reponerla. Y precisamente, precisamente también descubrí, porque esta me la regaló Primor en un pedido que hice. Bueno, más concretamente hoy, que he hecho un pedido a Primor de unas cremas faciales y una paletita de sombras de Débora Milano. Pero claro, no la he probado. No me atrevo a deciros nada. Prefiero primero toquetearla. Y me ha traído esta sombrita. Yo ya la tenía vista muchísimo en Primor. Y fijaros, creo que vale un euro con noventa, creo. Pero, fijaros qué cosa más, ¿eh? Muy bonita. Lo que pasa es que claro, este color, bueno, en fin, no sé para cuándo me lo utilizaré. Y ahora resulta que ya tenéis mi vídeo anterior de sombritas de color pop, que os dejaré también el enlace por aquí para que vosotros pinchéis y lo veáis. Resulta que me cogí de Aliexpress estas sombritas de color pop. Estas son fantásticas. Son muy buenas. De hecho, me ha costado bastante encontrar nuevamente el producto en Aliexpress. He buscado a varios vendedores, pero tienen las sombritas muy limitadas. Como que se le van agotando, ¿vale? Me han dicho unas compis que si esto me gusta, imaginaros vosotros lo que tiene que ser el color pop original. Y de hecho, de hecho, tengo que probarlo. Por supuesto que sí. Porque ya sabéis que los envíos llegan también a España. Así que me haré con las sombritas de color pop originales. Un gran descubrimiento de paletas de sombras de ojo. Y yo podría decir que casi prácticamente de las de mi comienzo. De verdad que sí. Porque me compré primero aquella que era el clon de la Chocolate Bar. Y entonces, a raíz de ahí, todas las que han ido saliendo me las he ido cogiendo. Esta más concretamente... Bueno, es que he sacado esta caja porque no voy a sacar todas las que tengo, ¿no? Esa sería la de Beat by Chocolate. Traducido al español, muerte por chocolate. Sería con la que me he hecho el luz de ojo que llevo ahora mismo. Entonces he utilizado esta sombrita de aquí para el párpado, ¿eh? Entonces fijaros como es el color precioso. Y luego he utilizado este también para hacerme la transición. Y luego lo he metido con un poquito de este marrón para darme un poquito más de lo que viene siendo la profundidad del líquido. ¿Qué os puedo decir? Que me comería la paleta que me encantaría. Que me cogí esta última que imitaba la Peach. Y resulta que a los dos días después me fui al corte inglés de Sephora y me cogí la Peach. Vamos, la loca. De verdad, yo creo que a toda la gente que nos gusta este tipo de cositas, ¿verdad? Yo creo que nunca tenemos suficiente. Siempre vamos a querer más. Y también otra de las paletas que destaco, que me ha encantado, que creo que son una maravilla. Y también voy a meter más en mi colección van a ser las de Freedom. Que solamente ya sabéis que Freedom la podéis encontrar en Carrefour. Ya no voy a... no me voy a enrollar más, ¿no? Pero bueno, fragancias que os tengo que destacar. Porque esto lo tenéis que oler. Vamos, esto ya sabéis. Mercadona, Deli Plus, aquí va. Melodía, ¿a qué imita esto? Que a qué huele exactamente igual, igual. Y te dura todo, todo el santo día. A la de Carajan. O la de Carajan. La Dona Carajan. Carajan. Hoy. ¿Qué me pasa hoy? Dona Carajan, ¿no? O sea, Dona Carajan. Vale. Y ya por último, pues digo yo, bueno, me voy a coger esta de Limón Verde. Esta es de Guerlain. Ay, que me gusta esta fragancia. Me quedaría con estas dos. Naranja, limón. Limón, naranja. Naranja, limón, limón, naranja. Recordar que abajo, en la cajita de información, mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, el link también del vídeo del gran sorteo internacional, porque va a durar todo este mes. Sí, es internacional. Y aquí ya sabéis, tenéis que verlo y tenéis que saber cuáles son las condiciones. Prometo, amenazo, por supuesto que volvería en un siguiente vídeo. Mientras tanto, te deseo de que seáis muy, pero que muy felices.